¿Qué es la mujer denunciada por un vecino? Ya que este le advirtió que la matara es una pena, esperamos que las autoridades puedan actuar en consecuencia, se pueda hacer en lo que se tenga que hacer porque estos casos de violencia son constantes. San Francisco de Macorís en estos últimos días la violencia contra las mujeres se ha magnificado. Ayer colocamos imágenes de una señora a la cual le propinaron ocho estocadas, afortunadamente está viva. Y miren esta queja de esta señora, quien un animal la golpeó, un vecino la golpeó y amenazó con matarla. La golpeó en distintas partes del cuerpo con un cable, esto es una atrocidad. Tenemos audio, ¿no? Veamos. Yo venía de la piscina de Jaya con unos guineos en la mano y unos zapotes y un hombre salió con un cable doblado en tres y me dio una golpea a un vecino sin yo hacerle nada. Ignacio Torres, adiós porque la niña que es hija atrás de él, dijo una cosa que yo no dije y ahí me golpeó brutalmente y habían tres hombres y no me defendieron, lo que se estaban era riendo. Que me iba a matar, que él estaba programado para matarme y si no me meto a una casa me mata. Por la cosa que la niña le contó, que yo dije algo y yo no lo dije eso. Dice que tenía otra mujer y yo no puedo con mi vida continuar con la de los vecinos. Por eso me dio esa golpiza con un alambre tejido de luz, entré, lo dobló, me dio esa golpiza. ¿Dónde fue la golpiza? En el Coimado Polo, que hay cámara allá. Ahí está la cámara cuando él me estaba dando. ¿De qué sentido? En Bihau, por la primavera, yo vivo atrás de la primavera, de nuevo amanecer. Pero donde él me dio fue en el supercolmado Polo, cuando yo iba con los guineos en la mano. Justicia, justicia porque él dijo que cuando pueda verme me va a terminar de matar. La Maribayga Rodríguez, no quiero que me mate. ¿La persona que la agredió cuando se llama? Ignacio Torres. No se justifica bajo ninguna circunstancia que por un chisme a una mujer le den semejante golpiza. Eso no justifica y mucho menos en la forma. Se puede ver la espalda como la tiene amoretada, tantos golpes que le dio con un cable. Un cable eléctrico. Una señora indefensa, así no se puede, es un abuso. Son tres meses de una vez. Es una locura, así no se puede.